Llegó la rumba Nació un rumbero en el área de un malecón Nació un rumbero en el área de un malecón Le llaman Pipo el golpe, el golpe del tambor Le llaman Pipo el golpe, ese golpe llegó Hoy estás con él, tu hermano el tambor Hoy estás con él, entrando en calor Después de tantos años de aquella separación Por fin se reencontraron, se alegra tu corazón Y ya que juntos están, van a formar un rumbo Esto no es rumba de salo, esto es un rumbo de esquina Pipo, Pipo el golpe ya llegó y se prendió la avenida Esto no es rumba de salo, esto es un rumbo de esquina Si tú creías que no venía, aquí está Bruce con guainilla Esto no es rumba de salo, esto es un rumbo de esquina Con gota, papo, quiquito en ambiente, pichín y pirito caliente Esto no es rumba de salo, esto es un rumbo de esquina La historia cuenta que se separó de su tambor Que al llegar de la milicia lo encontraron Esto no es rumba de salo, esto es un rumbo de esquina Venga, venga Nació un rumbero y la historia no miente Y este es para los bandidos del barrio ¡Anda! Ahí viene Pipo el golpe Compensa Pipo Testimonio viviente Y el mío si se vacuna ¡Ebria! ¡Uh! Me voy pa' la rumba A las piedras ella me voy quien se apunta Pa' la rumba yo me voy Pipo el golpe con su tambor tocado Me voy pa' la rumba Un ato traigo huevo en Coyambu y Colombia Pa' la rumba yo me voy Con los muchachos del malecón siempre estoy Me voy pa' la rumba Con mi quinto mayor que retumba Pa' la rumba yo me voy Tito furia con mi homelé me voy y me voy Me voy pa' la rumba Y los tocadores del barrio me preguntan Pa' la rumba yo me voy Vaya Nicolay, tu pero soy Oye 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 Oye